shalom 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 como les va y hoy en este día voy a quiero este compartir otra otra explicación más acerca de la parasha va y gas este hermoso tema de no olvidar el exilio pues veamos entonces de qué se trata esta otra bonita explicación pues en la sección de esta semana va y gas que quiere decir y se aproximó la torá nos cuenta que ya con junto a toda su familia descendió a egipto para reencontrarse con su hijo yosef y pasar los últimos años de su vida en una mejor situación cuando llegó a la ciudad debe llevar límite de la tierra de israel así en el creador se le apareció en un sueño y le dijo ver 36 o génesis 46 3 no temas al descender a egipto porque te haré un gran pueblo allí entonces ahora bien si ya que obtenía miedo de ir a egipto porque allí me espero a que llegue a beheba para animarlo y no le dijo nada al comienzo del viaje así explica que ya se sentía mal porque tenía que salir de la tierra de israel cosa que iba a ocurrir pasando beheba esto nos lleva a entender que en realidad lo que pensábamos que era miedo era una especie de sufrimiento ya con sabía lo que significaba vivir fuera de la tierra de israel ya que ya había vivido 20 años en la casa de labán en harán y sabía que el mejor lugar para vivir y crear a su familia en el mejor ambiente posible era la tierra de israel por eso a shem boreolam le promete que le multiplicará en egipto va a llegar el mayor crecimiento después aún así a shem el creador no le dice a jacob no te preocupes o no sufras porque siempre debe existir en el judío el sentimiento de que se encuentra en el exilio en un lugar físico y espiritual que no es el suyo no es el apropiado esto le recuerda a cada uno en forma constante cuál es su verdadero lugar aquí hay una doble enseñanza por un lado no se debe temer del exilio si a shem el creador nos mandó aquí él nos da la fuerza para superarlo y nos sacará eventualmente de aquí y por el otro nunca hay que sentirse cómodo tampoco ni dejar de pensar que este no es nuestro verdadero lugar tanto lo material como lo espiritual siempre debemos exigirle a shem que traiga rápidamente la redención final con machia ya shabbat shalom y nos vemos en la próxima si a shem boreolam me permite